Vamos aquí a descansar, estirar un poquito las piernas de venir tanto tiempo sentados en el carro Vamos a hacer unas tomas especiales para nuestra camarógrafa que el día de hoy nos está ayudando con la cámara Guatea Jennifer, señala tu Instagram abajo Ya llegamos aquí a las Bahamas, a la abufadora, estamos caminando aquí recorriendo los negocios Viendo de que está esta venta y todo, entonces pues vamos a estar mirando y vamos a darles unas tomitas por aquí ¿Listo? ¿Y tú baby cuántas botellas tiraste? ¿Entonces si podemos tronar cuentes allá o no? Sí, vamos, sí podemos, ¿por qué? Ya, damos unas listas ¿Ya? Y ahora sí ya estamos aquí en la parte... Que bufa Que bufa Llegamos ya aquí en el hoyo Y vamos a dejarles unas tomitas aquí de cómo se mira en el 2019 La abufadora, actualmente como bufa Vamos a ver aquí las tomas Amigos en el 2019 sigue bufando muy fuerte Bueno, algunas veces, algunas veces Pero sí, sigue bufando fuerte Les vamos a dejar aquí unas tomas Y mientras pueden irnos ya dando like y suscribiéndote ¿Verdad? Sí Es impactante ver cómo la naturaleza hace todo esto Los colores que deja y todo Es muy bonito Les recomiendo que vengan Está super cool ¡Verdad!